¿Cuáles fueron los motivos para su dimisión de este cargo? Y también que nos comente un poco sobre su visión, sobre la coyuntura política actual. Por esa razón, le agradecemos por haber aceptado esta entrevista. Y, pues bueno Alexis, empecemos conversando un poco. El tema de valores actualmente es algo muy importante, que al menos se ha mediatizado. Alexis, ¿cómo define usted la lealtad? ¿Y cuánto valor tiene este concepto para usted? Bueno, muy buenos días, un placer poder compartir con este medio, con todos quienes nos miran y escuchan en este momento. La lealtad es un concepto fundamental que mide no solamente la convicción humana, sino también el respeto. No es un concepto para aplicarse estrictamente entre personas, sino más bien es un concepto para aplicarse entre principios. Es decir, la lealtad que verdaderamente importa es aquella que se manifiesta respecto de principios y postulados. Lealtad de carácter filosófica, de carácter cosmogónico. Y obviamente la lealtad entre personas también es importante sin ser lo primordial. En los últimos 10 años hemos estado trabajando en la Revolución Ciudadana. Como aquí se ha dicho, tuve la oportunidad de ser gobernador de la provincia, de trabajar con el expresidente Rafael Correa, posteriormente asambleísta de la misma. Luego, viceministro de agua, potable y saneamiento y luego ministro del agua. Y últimamente estuve cumpliendo las funciones de la empresa pública, gerente general. Esta empresa que es la encargada de manejar, operar, todo lo que es los sistemas hídricos del país, que son muy importantes como todos conocemos, entre ellos los últimos multipropósitos construidos por la Revolución Ciudadana. En ese sentido, estamos haciendo un aporte, una construcción dentro de este proceso. Sin embargo, tomamos la decisión de dar un paso al costado, también bajo un estricto concepto de convicción, de lealtad y de respeto. De convicción con los principios que nos impulsaron a trabajar en estos 10 años, construyendo este nuevo país, un país de equidad, un país de justicia. Lealtad justamente con los postulados de la Revolución Ciudadana, que en nuestro juicio se vienen poniendo en riesgo. Y de respeto también hacia el presidente, porque yo no podía seguir siendo parte de un equipo de gobierno en el cual ya no creo. Perfecto. Con respecto a esto, Lenín Moreno ha manifestado, la lealtad debe ser a la patria, pero la patria muchas veces puede ser un abstracto, o algo intangible. ¿Cómo ve a Alexis Sánchez Miño la patria? ¿Qué es la patria para Alexis? Bueno, yo coincido en este caso con aquella expresión de que la lealtad debe ser a la patria. Y justamente respecto de la patria, trabajamos en el concepto justamente de buscar una patria más equitativa. Creo que en los 10 años de Revolución Ciudadana recuperamos el concepto de patria, recuperamos la dignidad, la autoestima. Y justamente esta patria nueva, esta patria digna, esta patria soberana, es la que venía siendo impulsada por la Revolución Ciudadana. Lo que nosotros demandamos, y por qué me hago a un lado del gobierno de Lenín Moreno, lo que nosotros demandamos es que se cumpla con el programa de gobierno ganador. Nosotros somos demócratas y creemos en la democracia. ¿Cuál fue el programa de gobierno que triunfó en la Zumba? El programa de la continuidad de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, nos vemos ingratamente sorprendidos en virtud de que se está gobernando con aquellos que perdieron la Zumba. Se están aplicando recomendaciones y propuestas de ese programa que fue derrotado, del programa de la oligarquía, de la bancocracia, del regreso al pasado. Justamente nosotros, por considerarnos hombres de convicciones y principios revolucionarios, no podemos colegir con esta transgresión a la democracia, a la institucionalidad, a la constitucionalidad. El respeto a la democracia significa que se respete la voluntad popular, es decir, el cumplimiento del programa de continuidad de la Revolución Ciudadana que por el cual todos votamos la mayoría de ecuatorianos y por eso el triunfo electoral. ¿Por qué no estar de acuerdo con la estrategia de diálogo que impulsa el mandatario? Nosotros estamos de acuerdo con el diálogo. Si somos demócratas debemos de entender que el diálogo es un mecanismo de búsqueda de consensos y de delimitación de los intereses de los diferentes grupos sociales. Pero el diálogo no puede contraponerse a la voluntad popular. Es decir, en democracia, esta, digamos, la expresión más alta de la democracia es que se ejerza esa voluntad popular. Y la voluntad mayoritaria del pueblo ecuatoriano determinó la continuidad de la Revolución Ciudadana. El diálogo será bueno en la medida que no transgreda los postulados fundamentales de continuidad de la Revolución Ciudadana. Y obviamente si ese diálogo, más bien transbastidores, significa acuerdos que impiden el cumplimiento de ese programa de gobierno revolucionario triunfador en las lunas, obviamente ese diálogo se transforma en deslealtad a los postulados y principios. Y quienes verdaderamente defendemos esos postulados, quienes somos revolucionarios, tenemos que salir al frente, insisto, a través de la organización y la movilización permanentes en defensa y rescate de la Revolución Ciudadana. El hecho de acusar sin pruebas, sin duda alguna, es corrupción ética. Y ante esto, somos testigos de que cuando el gobierno de Rafael Correa proponía la masificación del dinero electrónico, esto era denostado por los banqueros. Ahora que Lenín Moreno ha entregado su manejo a la banca privada, él en cambio es elogiado. Esa doble moral responde a una incoherencia absoluta y justamente se marca lo que hemos venido manifestando. No se está cumpliendo con el programa ganador en las urnas y eso es una transgresión democrática. Podría también enmarcarse dentro de lo que significa un irrespeto a la constitución del Estado y a nuestro régimen democrático. Respecto del dinero electrónico, recordamos todos, los máximos dirigentes de la oposición en coro manifestaban que sería como poner cianuro a la vena a un enfermo de muerte. Se decía que sería la razón para desdolarizar el país. Se decía que se busca esconder la crisis nacional por falta de liquidez y tantas y tantas mentiras que se repetían día a día por los diferentes medios de comunicación y diferentes grupos de la oposición. resulta que ahora, producto del famoso diálogo, que para mí no es diálogo sino es un acuerdo, tras bastidores lamentablemente deslealtad absoluta con el programa ganador, resulta que ahora se entrega a la banca privada lo que va a significar un negocio, porque la banca lo que hace es eso, buscar utilidades, un negocio de 400 millones de dólares al año por un servicio que ahora los ecuatorianos tendremos que pagar y que antes no pagábamos ni un solo centavo. Y aquí se está entregando a la banca que, entre comillas, quiere dárselas de eficiente, pero es la misma banca que ha quebrado al país tantas veces. Es la misma banca del feriado que le metió la mano al bolsillo de los ecuatorianos alrededor de 8 mil millones de dólares. La forma más grande de corrupción a través del feriado bancario, lamentablemente institucionalizado y legalizado con leyes que crearon ellos mismos, la bancocracia y la oligarquía que estaba al mando de este país, legalizando, entre comillas, el robo. ¿Se está preparando acaso el terreno para justificar medidas reinidas con la soberanía? Definitivamente. Con mucha sorpresa en los últimos días hemos visto el comunicado de los acuerdos, de las rondas de conversaciones del gabinete sectorial, de lo tributario, de lo productivo, y vemos con claridad cuál es la propuesta. La propuesta es absolutamente neoliberal. Habla de la eliminación de los impuestos para aquellos que más tienen, es decir, una ruptura, lo que significa la redistribución de la riqueza del Estado. Habla de la eliminación de los subsidios, es decir, incremento a los combustibles, con todo lo que eso significaría. Eso no tiene otro nombre que paquetazo económico. Habla de la precarización laboral, por cuanto sugiere que debido a la realidad productiva hay que adaptar las relaciones laborales, tercerización, trabajo compartido, etc. Es decir, una ruptura completa, lo que significa poner en primer plano al ser humano y al mercado después, al capital después, y más bien es todo lo contrario. Es decir, una propuesta absolutamente involutiva, neoliberal. O sea, se pretende ya no hablar de la revolución ciudadana, sino más bien de involución ciudadana. ¿Qué opinión le merece el rol de los medios de comunicación tradicionales en la presente coyuntura? Los medios tradicionales a nivel mundial han sido caracterizados como el cuarto poder del Estado. Este cuarto poder, en nuestro país, lamentablemente, está en manos de quienes representan intereses corporativos, muchas veces transnacionales. Los propietarios de los medios de comunicación, más allá que luchamos con tanta intensidad y fuerza, una ley de comunicación que orientaba justamente a eliminar este conflicto de intereses, que nos decía claramente la ley que quien es propietario de un medio de comunicación no podría ser banquero. Pero resulta que vimos que echa la ley, echa la trampa. Los mismos propietarios, los mismos banqueros que fungían como dueños de los medios, lo que hicieron es poner a través de terceras personas de testaferrismo a diferentes personas, pero ellos siguen siendo los propietarios que manejan la línea editorial. Los medios siguen en manos de los grupos de poder que creíamos, después de 10 años habíamos superado este anacronismo, diríamos, social y político, pero lamentablemente vemos que ahora existe una reconversión de la derecha, a nivel mundial, a nivel latinoamericano, que pretenden dar al traste con el progresismo y la izquierda. Así es que una tarea pendiente también es democratizar los medios, utilizar métodos y medios alternativos de comunicación, como pueden ser las redes sociales, y por eso es tan importante la presencia de la colmena, justamente para generar opinión desde una visión distinta, diferente, amplia, democrática, pluralista. Finalmente, Alexis, ¿cree usted que son necesarios los medios contrahegemónicos de información? ¿Y por qué? Absolutamente, los medios contrahegemónicos o manifiestas son no solamente necesarios, yo diría que son vitales. Si estamos en un medio en el cual los grandes, diríamos, grupos de poder son los propietarios de los diferentes medios de comunicación, de la prensa escrita, de la prensa hablada, de la televisión, de la radio, etc., es necesario que la ciudadanía tenga fuentes diferentes y alternativas para nutrirse con una información objetiva, una información pluralista, una información transparente. Y en ese sentido, ojalá que la ciudadanía entienda que a través de redes sociales, las posibilidades que la tecnología nos brinda, busquemos la forma de nutrirnos de una información paralela alternativa, que justamente es el papel que juegan estos medios contrahegemónicos, que ojalá vayan cobrando cada vez más vigencia, cada vez más importancia. ¿Qué espera de la columna? Pues que siga haciendo su trabajo, que sea lo suficientemente proactiva para ir generando opinión, para ir multiplicando el número de quienes siguen a la columna, quienes escuchan, quienes informan por la columna, que tenga esa capacidad de respuesta, descubrir aquellos espacios que demanda la sociedad para informar apropiadamente y pues augurarles mucho éxito en esta tarea. No es nada sencillo, no es nada fácil competir con medios absolutamente millonarios que tienen todo a su favor, pero recordemos que para eso estamos los revolucionarios, que a lo largo de la historia y en todos los países del mundo hemos partido con un concepto de creer en principios, de luchar por la verdad, por la equidad, por la justicia. ¿Considera que la postura actual de la izquierda está siendo consecuente con el proyecto progresista que lideró Rafael Correa los últimos 10 años? Lamentablemente yo veo que parte de la izquierda todavía no sale del knockout técnico al cual fue sometido después de esta transgresión que va con un carácter progresivo ascendente. Ya es hora de que la izquierda verdaderamente, la verdadera izquierda, tome postura y defina cuál es la orientación ideológica para seguir adelante en el proceso de profundización de la revolución ciudadana. En caso de no hacerlo, estaremos siendo absolutamente innecesarios dentro de este proceso histórico de transformación y obviamente que eso no lo podemos permitir. Así es que yo creo que en los próximos días y semanas serán ya de definiciones ideológicas y de pasar con una postura mucho más frontal y salir en defensa y rescate de la revolución ciudadana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!